I want it all said I want the world, yeah I want the world, I'm coming and getting, don't care what you heard Únete a los miembros del canal, en este canal y en mis otros canales, para ver los videos en mi canal antes de que salgan ...una foto de su nuevo corte, el 10 de diciembre antes de su enlistamiento, Vi recurrió a Instagram para compartir varias fotos de su nuevo corte de pelo para el enlistamiento militar después de agregar la leyenda BD1 en la selfie, Vi escribió en la foto, este era mi sueño, con la cabeza rapada y gafas de sol, siempre quise probar esto, así que funcionó bien Vi también compartió fotos de un pastel de despedida adornado con fotos y escribió, iré y volveré y miembro de un grupo femenino de segunda generación, anuncia a un nuevo prometido después de concluir su primer matrimonio Arum se casó anteriormente con el empresario Kim Jong-ul en 2019, a través de sus redes sociales explicó que todavía estaba en medio de un divorcio pero había conocido a una nueva y preciosa persona He encontrado a alguien que me hace querer estar siempre a su lado, no quería dar a conocer su presencia porque es muy valioso El amor que empezó como si estuviéramos rodeados de auras se ha hecho tan cierto que después de pensarlo hemos decidido darlo a conocer con orgullo Él me enseñó lo que era la felicidad y que estaba cansada por tantas cosas, pero de alguna forma tal vez era alguien que sufría más que yo Él fue el único que corrió a ayudarme sin saber si saldría perjudicado en el proceso Él es alguien que llena de esperanza y aleteo mis sueños, que alguna vez fueron dolorosos y está aportando muchas cosas para ayudar a que mis sueños se hagan realidad Realmente conocí a alguien que es tan valioso y es alguien por quien quiero estar agradecido Aunque he estado plagado de palabras groseras hasta el final, creo que mientras puede estar orgulloso, todo está bien Aunque me han seguido torturando y hasta me sugirieron llegar a un acuerdo, incluso eso se ha pospuesto Pero como alguien a quien amo me protege, no me rendiré y haré lo mejor que pueda para disfrutar la vida También estoy haciendo el esfuerzo de recuperar buenos recuerdos con mi hijo Pasándolo bien, estoy realmente agradecida Estoy buscando la felicidad con esta persona a través del amor verdadero Estoy superando estos momentos dolorosos, reveló Arum También aclaró que no había engañado a su ex marido Se habían divorciado normalmente, pero no oficialmente desde hacía mucho tiempo La definición de entre comillas trampa es cuando alguien ama a dos personas al mismo tiempo Di a luz a mi segundo hijo sola y he vivido una vida miserable He estado aguantando apenas pensando en mis hijos, quiero disfrutar de mi vida ahora En el futuro me ocuparé estrictamente de los comentarios maliciosos y las conjeturas Eres libre de pensar lo que quieras, pero recuerda que si expresas esos pensamientos Puedes ser castigados, espero que tomes buenas decisiones, espero que solo dejen comentarios de esperanza y apoyo Registraremos nuestro matrimonio Tampoco hay necesidad de calumniar o escribir publicaciones infantiles sobre él No quiero ni pensar en ello No quiero verme enredada en castigos complicados por calumnias Así que simplemente voy a enterrarlas Así que ni siquiera quiero pensar en atacarlo Pensaré solo en las cosas buenas y me olvidaré de las dolorosas Estamos parados sobre las vías del tren sin parada final Y planeamos recorrer el camino de la felicidad Seguiremos amándonos hasta que compartas nuestra felicidad Y no importa si se habla de precedentes El futuro es lo importante Así que no tienes que preocuparte por eso Los haters que no conozcan la situación serán castigados legalmente Gracias por el apoyo y el amor Te damos nuestro amor Reveló Arium La noticia no es sorpresa en el reality show de Between Marriage and Divorce Una vez hizo saber públicamente que estaba pensando en divorciarse Esto tuvo lugar en mayo del 2022 Y Beat Hit publica fotos HD detrás de cámara de Golden Jungkook lanzó su sencillo debut en Solitario 7 Con el rapero estadounidense Lato el 23 de julio En su video musical 7 presentó a la famosa actriz Hans Oje Y la química visual dejó atónitos a los internautas Junto con el video musical Jungkook lanzó un video de presentación oficial Y por supuesto un video de práctica de baile que lo acompañaba A pesar de que la serie de conciertos de verano GMA fue cancelada debido al mal tiempo Jungkook pudo pregrabar una canción sorprendiendo a los fans con su nueva canción Jungkook amplió sus promociones globales hablando de su música Su proceso creativo, su viaje de debut en Solitario y de BTS en transmisiones populares También le mostró al mundo por qué lo apodaban el Magne Dorado Y llevó sus presentaciones en vivo al siguiente nivel en los escenarios de Estados Unidos, Corea, Japón e Inglaterra 3D El segundo sencillo promocional de Jungkook de su álbum Golden 3D Fue lanzado el 29 de septiembre El sencillo con la participación del rapero de Estados Unidos Jack Harlow Hizo que los internautas elogiaran el pegadizo y sexy lanzamiento También su segundo sencillo promocional continuó probando nuevos sonidos y estilos Demostrando que su talento no tiene límites Él continuó mostrando sus talentos naturales para el canto y el baile Lo que demostró que nació para ser una estrella 7 y 3D fueron solo la introducción a los estilos musicales que Jungkook adaptaría para su álbum El álbum debut en Solitario Golden fue lanzado oficialmente el 3 de noviembre e incluye 9 canciones El nuevo álbum con el sencillo promocional Standing Next to You Destacó las increíbles habilidades de Jungkook como intérprete El magne continuó mostrando lo que podría lograr y sorprendió a los internautas locales Cuando llenó Times Square con fans para la actuación de solo 30 minutos de aviso Las promociones Golden de Jungkook concluyeron recientemente Y el magne ahora se está preparando para enlistarse en el ejército Su increíble debut en Solitario creó muchos recuerdos para ARMY Y mientras esté en el ejército muchos ARMY los verán una y otra vez Y filtran fotos de video BTS en el servicio militar El 11 de diciembre los miembros de BTS ARMY cumplieron con su ingreso al servicio militar En el centro de entrenamiento del ejército de Nonsan Y mientras que todos los integrantes llegaron para despedirlos Los medios coreanos no tardaron en captar en cámara a los idols usando su uniforme militar Tras finalizar las despedidas los integrantes de BTS abandonaron la base en sus respectivos vehículos Mientras tanto los soldados recién alistados incluidos ARMY completaron su proceso de ingreso En la estación de inspección de reclutamiento marchando en la fila hasta el centro de entrenamiento Bajo la guardia de los instructores Ahí la prensa captó a ARMY utilizando un poncho militar bajo la lluvia Mientras desfilaba junto a los otros soldados bajo la guía de los instructores B también se encuentra en el mismo centro de entrenamiento de reclutas de Nonsan Y llevaba una capa emitida por el ejército debajo de la lluvia Sosteniendo un paraguas caminando en fila junto con el resto de los nuevos soldados Previo al solicitamiento el líder de la agrupación RM Redactó un mensaje dedicado a ARMY por medio de Weavers Él dijo, fui tan feliz en vivir como miembro de BTS durante los últimos 10 años El final es otro comienzo Así que no tengo duda de que algo más nos estará esperando después Creo que este periodo será aún más extraño y nuevo de inspiración y aprendizaje para todos nosotros Se espera que RM y Bee terminen su servicio militar para junio del 2025 Gracias por ver el video